Buenos días desde el campo, hoy toca la segunda parte del saneamiento de Manolo, el desenlace. Hoy ya que he estado cargando, he colocado ya en la camperina, lo tengo todo preparado, la paja también he pinchado, vamos, es nada más pincharla con los cuernos y ha tardado un poco para que no se me caiga. Lo he dejado todo preparado para luego venir y echarlas corriendo, echarlas corriendo para que luego tardas menos, a ver si es que hace ya unos cuantos días que no las aplasto zartas, hombre, ya come alguna bellota y eso, pero luego tenemos que echarlas a las vacas, a las ovejas, y es que quiero a ver si me da tiempo y como digo, aplastar un poco alguna zarta, porque el trato es mucho, va a ser, depende a la hora que acabemos. Cuando pasamos la segunda vez solo es leerlas, es que no he explicado, a lo mejor algunos no, algunos no sabéis lo que es el saneamiento, que han dado el saneamiento, el saneamiento, bueno, se hacen varias, se hace brucellosis y tuberculosis, pero vamos, es tuberculosis, lo que más es esto que hay que pasarla, porque luego con la brucellosis y eso solo sacan la sangre y analizarla, pero la tuberculosis se las mete y se las inyecta unas proteínas, se las rasura un trozo, se las pone una proteína en el marcado, en el donde la ha rasurado y luego a los tres días se ve si hace oración, bueno, que ya me seguís, ya sabéis, de sobra lo que es, que ya sabéis más de ganado casi que yo, ya lo habéis visto más veces, pero que, que eso, que el día que se las pasa y como solo es leer, es con el calibre e ir pidiendo, la veterinario tiene mucha destreza, se acaba mucho antes, pero bueno, luego si os puedo enseñar, hoy la cosa vamos a apretar, porque es más rápido, rápido, rápido pasar, poco puedo grabar, pero bueno, ya veremos a ver, luego ya os cuento más cosillas, si no me da tiempo a grabar algo para ir de sanamiento, hay mucha mañana luego, porque tenemos que acabar pronto y luego ya liarnos al lío de lo nuestro, así que nada, si allí el que más y el que menos tenemos que salir arrancando uno, uno tiene 200 vacas que atender, yo la ovea, yo tengo menos, pero bueno, si me da tiempo aplastar con azar, todos tenemos tarea, somos todos hombres de campo, los que nos juntamos ahí, somos todos, el que más y el que menos, ayuda a Manolo y sale pintando a hacer lo suyo, porque por la mañana, como es tan temprano, nos da tiempo prácticamente a hacer nada, venga, pues luego cuento, aquí estamos, aquí estamos entreganados, venga las novillas buenas, que bien se porta, que bien se porta, si es que saben pasar ya solas, venga, entra la manga, entra la manga, entra la manga, que por manera preparan, aquí tenéis este zarrio, este zarrio si que tiene unos buenos cuernos, mira, veis el toro, es un toro, así como el mío, pero tiene cuernos, veis, y los pequeñines, que polvalera, no sé si se verá bien, porque hay una polvalera aquí, tranquila, tranquila, que bien entra así, bueno, ahora sí que toca empezar a correr, que ya hemos acabado el saneamiento, ha salido todo perfecto, ninguna de estas, las hemos leído todas, y nos hemos preguntado, digo, que está todo estupendo, con dos nudos, pues ya está, y nos hemos liado más un poco ahí, porque, bueno, si estamos todos deseando acabar, vamos a ver, los días que, los días que, cuando tienes que pasar y hacer las pruebas de tuberculosis, medir y eso, y hay que sacar la sangre para la brucelosis, y si hay alguna otra prueba que hacer, no, pero que, que se tarda más, no, pero el día que solo es leer, a ver si ha hecho reacción, pues se tarda menos, no, nada más pasa vaca, pasa vaca, pasa vaca, por eso, apenas no da tiempo a grabar, porque estamos todos deprisa, y además, como vamos todos deprisa al veterinario, porque tiene que arrancar para otro lado, el que está conmigo allí ayudándome, que tiene que atender también un montón de vacas, yo tengo que echar las vacas mías, y las, bueno, estamos todos siempre igual, pero bueno, se juntan, no venimos, se hacen, y ya está, hay que hacerlo, a ver, mirad, el otro día, aquí está la máquina pesada, el otro día, la maquinaria buena, tiramos para allá, ¿no?, tiramos para allá, y os enseñé el pantano, pues hoy voy a tirar para acá, que por aquí hay unas vistas más bonitas, verá, y os la enseño, que, que no sé si os he pasado por aquí alguna vez, pero aquí hay unos merenderetes, unas vistas bonitas, bueno, y os cuento, y os cuento así mirando para adelante, y así vais viendo más cosas, que no, venga, vamos, quieto ahí, Manolo, quieto ahí, aquí no se va nadie, ha sacado la nevera con la cerveza fresca, un chorizo de los buenos, y otro chorizo blanco de los buenos, y un poquito de amón, madre mía, nos hemos sentado ahí debajo de un roble, madre mía, Manolo, cómo nos hemos puesto ahí, hoy, hoy no, hoy no hay hambre, hoy no hay hambre, hoy aguantamos hasta más tarde sin hambre, qué bueno, qué bueno esos ratos ahí debajo de un roble, de ahí, lo mejor de rato de sanamiento, pero, digo, esto es lo que había que grabar, aquí no ha sacado vídeo, ni lo saque, ni nada, así que no voy a poner en compromiso a nadie, pero ese rato ha sido bueno, ese rato ha sido bueno, así que nada, ahora toca, yo creo que hay tiempo, porque es más temprano que el otro día, ahora atendemos, ahora atendemos nuestro grado tranquilamente, y si acabamos un poco más tarde no pasa nada, lo que pasa es que quería aplastarme una zarza, y ya, yo voy ahí tarde ya, no sé, no sé si me dará tiempo, depende, depende de lo que me espabile, así que venga, mira cómo comen la bellotita, las pobres, mira cómo comen la bellotita, que han estado, han estado tres días ahí encerradas, hoy os la dais buena, aquí arriba me da la sensación de que está más verde, que para allá abajo, para aquí llovió más, o por la noche hace más fresco a lo mejor y se aguanta más, hoy calienta ya mucho, la hora que, serán las once y media o así, y cuidado lo que calienta, ahora hay unos robles para aquí con una bellotaca gorda, ahí en el camino antes, cuando he subido por el otro lado, por donde bajamos el otro día, y hay unas bellotacas ahí gordas que vamos, y aquí seguro que las había, pero al salir estas bichas, los primeros que han venido a los más limpios, los del camino, están para aquí todas, fíjate que hace un rato ya que las hemos sacado y todavía están para aquí al lado de los corrales, estas lo llevan a hecho, hasta que lleguen allá abajo y las dejen todas limpias, que no den ni una bellota, veis cómo aquí las hay mitad del camino todavía, que no se las han comido, hola, veis cómo está el camino, ahora las pillo a plato, me cago en la leche, veis cómo comerá, veis cómo está de bellota el suelo, hoy no va mal, veis cómo se aprovechan los recursos del campo, estos son máquinas, hay unos roblacos aquí, a ver, que así los veis menos, veis los robles que hay, estos parajes que son preciosos, a ver cómo tengo la luna, si la doy agua es peor, si la doy agua para, mira, otra aquí, cómete las del camino que te las estropeamos, vamos que me sentaba yo ahora mismo aquí en una silla a ver, con ver las vacas, si no tuviera otra cosa que hacer, ahora, lo que yo os digo, los collaos donde tiene que salir la hierba, mirad cómo están, están comiditos de zarza, madrecita mía, os dais cuenta siempre lo que yo os digo, donde hay roble, algo de hierba nace, pero no, pero donde tiene que nacer, donde tiene que nacer, donde los collaos estos, donde no hay roble, que hay una, que es más fresquino y tiene, mirad, pues fijaos cómo está, cómo está ese collao, mirad, eso está cerrado, pero por ahí para abajo, pero, pero, pero vamos, se me van a comer hasta los robles, las zarzas, que he ganado ese de las zarzas, si dieran las zarzas, billetes de 5 euros, en vez de moras, madre mía, que estas tierras eran, lo mejor que hay, luego hay zonas de piedra, mirad qué piedra cae aquí, por aquí si vamos, vamos, vamos para adelante, es que si abro, para que lo veáis mejor, con la furgoneta, y pararnos, no vamos ya muy bien de tiempo, vamos a parar, ahora para, ahí sí eso, que hay muy buena vista, hay unos merenderillos que hay, lo hicieron ya hace un montón de años, no he visto nunca a nadie comer una tortilla, y pues bueno, cuando están ahí, ahí está bien eso, mirad, mirad el colla de zarzas, cómo está, está cerradito, es que cada vez más, hacía mucho que no subía, bueno, vamos a ver, subí, subo más veces, pero es que, cuando voy grabando, me fío más en las cosas, que cuando voy, pimpacor, por el camino para adelante, ¿sabes? ahí hay una pila guapa, esa fuente no he bajado yo nunca, otro día vengo a enseñaros, la otra tarde que venga, que vamos para aquí, a estos collados, a enseñaros la fuente, es que ahora si me enredo, voy a bajar ahí, y subir, mirad, aquí estamos más arriba, digamos, de las tierras betonas, mirad qué buen sitio, va a echar una tortilla aquí, a ver, no, porque todavía calienta mucho, ¿veis? ven qué buen sitio, va a echar una tortilla ahí, tenéis los bancos puestos, y allí otro más allá, y ahí más atrás otro, y mirad qué vista tenéis, ¿eh? ¿veis qué vista tenéis desde aquí? Pantano, el otro pantano, la sierra de Monfragüe, mira, allá atrás, la sierra de las Corchuelas, que es Monfragüe, el cortado aquel, no sé si le veis, el cortado aquel que hay allí, por allí es por donde cruza el tajo, que os enseñé el otro día en Monfragüe, y digamos que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que me sitúe yo, porque, estoy aquí con la futboleta, es que hago los vídeos ya desde la futboleta, no mando ni mando, cada vez peor, es que desde luego, mirad, si es para situar una más, esas piedras que hay ahí, es el parque de atracciones de los betones, que yo digo, que por el otro lado, datos de remalaera, que es un canchal cerrado, que se llena de agua, que digo yo, que parece un tobogán, cuando está lleno de agua, y ese, es el cerro nuestro, del mirador de los betones, cuando llega allí, miras para atrás, que está muy cortado, ¿veis? que hay acorno que es pequeño, pues eso, ahí es donde están las ovejas, para allí es donde está la piedra redonda, desde aquí no se verá, hombre, si nos ponemos a buscarla, no creo que la, no sé, pero bueno, que para que allí, allí es, ese cerro es la tierra betona, donde digo yo que son las tierras betonas, donde están allí, vivían los betones, y las piedras de las ollas, y todo eso, eso está ahí, en ese cerrete, y luego es que para allá, es muy cortado, por aquí, por aquí es accesible, pero por atrás, es súper cortado, ahí es donde pare un tanto, la oveja en invierno, y las tenemos ahí siempre, y donde subimos a tirarle al maíz, por la tarde, bueno pues, pues vamos a seguir, para adelante, que de aquí para adelante, ya lo conocéis, porque ahí ya es donde empieza, lo de las ovejas, así que voy corriendo, a coger el trato, que le tengo allí preparado, para echar de comer las vacas, venga, luego os cuento más cosas, vosotros habéis escuchado, la expresión esta, alguna vez, que es muy típica, para aquí en esta zona, que bien peinado va, parece que está la misma vaca, ¿sabéis de dónde viene? pues lo voy a demostrar yo esta mañana, mirad, ahí le tenéis a Romerillo, el nieto de la Romera, el hijo de la Romerilla, mirad que buen peinado tiene, mirad como lo ha dejado su madre, de peinado, pero bien peinado, jajaja, que tío es, estoy esperando, es que venía echándola a los tacos, y le he visto al tío, digo, chacho, pero ese tío, que va a ir de pasarela hoy, jajaja, que salado es, está bien la mío, y bien preparado, bien limpito, que te tiene tu madre, jajaja, este fue el último que pusimos los crotales, luego ya calentaba mucho, y no se los quisimos poner, pues un día, a mí se acaba de refrescar ya, si es que estamos dando mucha guerra todavía a la mosca, acaba de refrescar ya, y le, y le, y le ponemos los crotales a todas estas pequeñinas que nacieron, a las 4, chotinas, mira, ahí las tenéis todas juntas, a ver si las conocemos, la del hocico negro la perdí, que la nieta la perdí, la más alta esa, es la de la moreneta, aquella otra, es la de la guinda, y esta es la de la, la de la calcetine, me parece que es así, si no me equivoco bien, no, no, ese pequeño no, porque es un macho, ese es el de la rabi, la de la calcetine, esta es la guinda, y aquella de allá atrás, que se está, madre mía, si es que ya no, estos animales, ya se me va de las manos esto, vamos a ver, aquella que se está arrascando la cola, aquella, es la de la, la de la calcetine, y la de la guinda es esta, esta que se ha arrascando ahora, que es otra hembra, porque el chiquititi, que tiene, que está echando un culete ya, el tío, vaya chura que está eso, y nació como un culo pollo, eh, pues ese es el rabi, el rabi, el de la rabi, el rabin chin, que le llamo yo, como se llama a mí, están las vacas comiéndose los tacos, siempre este rato, me gusta grabar, porque es cuando más tranquila está la cosa, vamos, tranquila está siempre, ¿no? Pero parece que se los ve a todos, los chiquines, las vacas, como siempre las suelo echar en círculo, siempre las suelo echar así en círculo, ¿no? Me empiezan a repartir, y me vengo al tazo otra vez, pues luego se quedan como los chiquititos, aquí en el medio, y yo me, y las otras por fuera, pero que bien peinado, te tienen, macho, desde luego, vosotros, fijaos, que bien peinado está, jajaja, 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 bueno, pues las vacas ya las tenemos, ahora vamos a la oveja, hoy como lo he dejado preparado esta mañana, todo cargado, vamos, cargado, ya estaba preparado la paja, y le saco todo, y nada más, vení corriendo y echarla, ahora vamos a por el heno de las ovejas, esta mañana, como voy a pasar Manolo para arriba, pues ya no, ya no me enredé a cogerlo, sino también lo había dejado coger la furgoneta, la mañana estaba ahí entretenida, jajaja, pero bueno, es así, esto corre mucho, esto corre mucho, luego os cuento más, bueno, pues otras que están, como calintas, yo creo que hoy sí están todas aquí, no sé, hasta ahora no creo que quede ningún, con lo que calienta hoy, no creo que quede ningún grupo para allá abajo, otro día se quedan algunas ahí, pero hoy yo creo que están todas, está, está Lunares, está la de la oreja, la Gurtén, esta, mira, la zarpa ahí he echado, ahora otra vez calor, zarpa, qué bonita están aquí, qué fresquito, ahí está linda mucho, pero luego a la sombra se está muy bien, la he echado aquí, a la sombra de la cornoque, ¿no veis? qué bonita están aquí todas comiendo la sombra de la cornoque, voy a darle una vueltina, que me parece que he visto antes de una que tiene bicho, y he estado buscando, he estado buscando y no tengo, no tengo la nevera ahí, hombre, no tengo la nevera, me va a dar igual verla que no, pero por lo menos para acercarme, esta tarde si falta cuando venga el maíz, tengo que traer la nevera, el otro día curé una que tenía como un enganchón aquí en las costillas, una heridina, y tenía bicho, y es que me ha parecido una que pataleteaba mucho, que tiene bichos también, pero ahora no la veo, si esto te está quieto y la que se mueve mucho y pataletea, ahora no la veo, ahora también comiendo es más difícil, ¿no? hoy la he echado para aquí a la sombra, me gusta echarla donde menos alcorno que hay, porque donde más hierba podemos sacar al campo, ¿no? porque menos asombrado está, pero, pero bueno, cuando calienta así, que vengo hoy tarde, pues digo, aquí a la sombra la he hecho, bueno, he echado grana de, si no se lo van a comer todos, esta vez ya están comidas, luego por la tarde vengo y se están comiendo, se están rebañando, lo que hace mucho es que no la aplazo zarza, pero bueno, se están cayendo muchas bellotas de roble, es curioso, a ver, este acornoque, este no tiene bellota, es curioso como, las bellotas de roble os he enseñado ya que se están cayendo, que hay muchas pocas, hay, las vacas de la cerca ya no las he hecho ganar ni tacos, que tienen bellota allí de sobra, pero mirad la encina, la encina un poco más adelante también, y guapa, viene la de losos pintado, que no tengo tacos, que es que el maíz es para la tarde, ¡Atonia! mirad, mirad, mirad las rubias, están todas, están todas las ilustres, están todas las ilustres, mirad, veis cómo está la bellota, la bellota diciembre, enero, la bellota de la encina, la acornoque sobre octubre, eso depende, porque yo lo veo muy adelantado, vamos, cuando llegue diciembre, si están ya madurando, no veis que la punta está ya más color ahí, que ya tira verde, marrón la punta, esa es cuando llegue el mes de diciembre, y no queda ni una bellota, ya han madurado y han caído todas, y el roble está ya prácticamente en el suelo, hay robles que no los quedan cuatro arriba, para que es que ahora no hay ningún roble, hombre, y luego la acornoque mucho más tarde, y la acornoque es curioso, porque no sé exactamente, porque no se nota casi la floración de la acornoque, o tampoco es que me fijo yo, pero la acornoque tiene bellotas más gordas, y otras más chiquititas, ahora prácticamente chiquititas, tengo que ponerme al día, la acornoque, como yo no ando mucho con acornoque, mira, la acornoque tiene muchos cachos ahora nuevos, ¿no veis? todos estos cachinos nuevos, y ha tirado mucha baja ahora, bueno, este también es que está medio seco, ¿veis esta acornoque como tienen las bellotas ahora? ¿veis? hombre, la bellota de acornoque tampoco va a ser nunca muy gorda, está claro, pero es que los hay, ese las tiene así, ¿no? mirad, este también, este, mirad, ese las tiene así, pues mirad esta, y mirad aquella que chiquitita, ¿no veis? y las hay más pequeñas todavía, ¿eh? ¿no veis la diferencia que hay? por eso es bueno, será bueno que haya acornoque y roble y de todo, porque así empieza a caerse una, y cuando van una, están las otras, mirad, ¿veis? la bellota de acornoque no es de mucha calidad, no tiene que ver nada con la de la encina, pero mira, incluso se está rajando, eso es por el agua, eso ha venido muy bien el agua, ¿veis como las tiene? pero bueno, no es calidad, pero habiendo muchas, este por ejemplo tiene muchas, pero luego es lo que yo digo, que las hay muy chiquititas, muy chiquititas, a ver si encuentro algunas, mirad, ¿veis un botón ahora? ¿veis ahora el botón ese? está ahí completamente, o esas que se ha, se ha estropeado y no ha cuajado, y está nada más el gorro, es curioso esto de los, de los árboles, pues bueno, la naturaleza, ¿veis? se van cayendo el roble, luego se caerá la encina, y luego la cornoque, que son las últimas que quedan, enero, febrero, enero, febrero, todavía ahí se van cayendo algunas, febrero, poca ya, pero en enero si hay mucha encina, mucha eso, para aquí en esta zona vamos, yo no lo entiendo mucho, pero por lo que veo, por lo que veo de que según van, según lo voy observando, ¿no? así que nada, voy a echar a Tomasa, y a Niebla, y a Zarpas, no sé, es la una, es que mientras voy a poner, te estoy bien, voy a llegar muy tarde, bueno, por lo menos hoy hambre, no tengo mucha, así que puedo llegar más tarde, ahora veréis lo que hago, si tiro zarza o no las tiro, estas están aquí ya tranquilitas, estas se comen esto, y luego se van a dar otra vuelta, a la hora que ya, se van a echar otra vuelta las gallotas, y si no se van a comiendo toda esta tarde, cuando venga, se van a comiendo, porque yo cuando vengo al maíz, hombre, muy relajado, muy relajado no lo tienen, pero, pero sí, comido está, así que venga, voy a seguir, bueno, pues estoy llegando ya a la cerca, ya tantas comidas, que tantos, tantos, si da tiempo, lo que no me da tiempo ya, es aplastar tantas, es la 1M95, mientras llego a casa a las 2, así que ya, no sé si me dará tiempo esta tarde, esta tarde que voy a hacer otras cosas, hoy no toca agua, tocar agua mañana quizás, agua está hoy los depósitos llenos, no puedo subir agua, porque para nada, no va a entrar nada, entre los dos, entre arriba y abajo, así que nada, ya voy a echar otra mañanilla para ir conmigo, ¿no? pues, pues nada, es lo que toca, calienta, no voy a ir como calienta, es impresionante, para la mañana hace fresquete, más bien que nada, pero luego, a media mañana ya, cuando andas con el heno, que está sudando, se te queda pegado a los brazos, ya viene como grande el calor, no como en el verano, en el verano está hecho a eso, y para que no lo echas a ver, ahora parece que, ¿qué vamos a hacer? tiene que ser duro los tíos del campo, tanto quejas y nada, hombre, que esto no es nada, venga, un saludo a todos, espero que el sanamiento veáis, espero que los resultes, que tenía que andar para aquí conmigo, por esta zona, no, a ver si otro día, espero que, otro día que tenga más tiempo, os llevo por el monfrague, que me va a gustar tanto, ya haremos para ahí, y hay sitios muy bonitos, para aquí que visitar, ya lo haremos, ya lo haremos haciendo, cuando tengamos tiempo, Raquel y yo, nos ponemos arreglados, y nos vamos de visita, a enseñar para ahí cosas, pero bueno, poco a poco, que sabéis, el trabajo del campo, estamos muy liados, venga, hasta luego,